En las últimas horas, se hizo viral un hilo de Twitter en donde criticaban a la Joaquí por el dinero y los requisitos que pidió para un show en una fiesta de egresados, su negativa para sacarse fotos con ellos y el poco tiempo que estuvo arriba del escenario. El hilo se hizo tan viral que llegó a oídos de la cantante. Por su parte, la rapera Mar Platense hizo un fuerte descargo ante sus más de 2 millones de seguidores de Instagram y desmintió las acusaciones en su contra. Así como otra gente pide otras cosas para tomar, ni siquiera escabio yo, es para repartir, para compartir un momento. Creo que siempre trato de ser lo más amable posible y si me fui rápido fue porque teníamos otros shows, no porque no quería quedarme ni pasar un tiempo. La verdad que me encantaría tener el tiempo de quedarme en cada fiesta a la que voy a compartir un ratito. Creo que la gente que me sigue y que me ha ido a ver sabe cómo son los egresados. Creo que siempre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!